Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Subidas tanto en las bolsas europeas como en Estados Unidos favorecidas por el sentimiento de que China está aflojando las medidas contra el COVID en la zona de Cantón por donde está la fábrica de Apple en China. Esto ya saben que para el mercado es importantísimo el que China empiece a tomar este tipo de medidas. También ayuda a las bolsas europeas el dato de IPC de la Eurozona que ha sido positivo 10% cuando se esperaba 10,4% y desde el anterior 10,6%. Estamos hablando de la mayor caída del IPC de la Eurozona desde el año 2020. Este tipo de cosas evidentemente sientan bien a las bolsas y a los bonos que se han alejado tras el dato de los mínimos del día. Los sectores que tienen más relación con China son los que más están subiendo. Ya digo que este factor es muy importante para el mercado. No se está haciendo caso, en cambio, a esos PMI de China que han salido bastante malos. Así que materiales básicos con mucha relación con China más 1,82%, automoción más 1,54% y el sector de lujo, que no lo tengo aquí en este pequeño resumen, también está subiendo con mucha fuerza. Un sector que a su vez tiene ventas muy importantes en este país. Los bancos están quedándose atrás con una subida a 0,21% con mucho temor a lo que está pasando en Credit Suisse, que sigue marcando mínimos históricos y que de nuevo hoy vuelve a tener los Credit Default Swaps por encima de los 400 puntos. No está la cuestión nada clara. Igualmente se ha conocido en Estados Unidos el dato de hipotecas. Tipos hipotecarios a 30 años bajan del 6,67% al 6,49%. Buenas noticias para los bonos. No obstante, dicen los operadores que hay mucha prudencia respecto al comentario que tiene que hacer Powell a las 7 y media de la tarde y respecto a los numerosos datos que se van a publicar a partir de ahora. Especialmente estaremos atentos a las 2 y cuarto al dato de ADP, a las 2 y media al dato de PCE en Estados Unidos y a las 4 el dato de JOLS. Gracias y hasta pronto.